¿Qué es el papel de las bibliotecas universitarias? El papel de las bibliotecas universitarias evoluciona a la par que las necesidades de la comunidad a la que sirve. Actualmente somos un apoyo indispensable para la investigación y la innovación que se genera en nuestras universidades. Así sucede en los proyectos de Humanidades Digitales, en los que se está demostrando que los bibliotecarios, integrados en equipos multidisciplinares junto a investigadores e informáticos, aportamos conocimiento, técnica y experiencia en la gestión y difusión de sistemas de contenidos digitales. La Metadols del Plan Estratégico de Revion 2020-2023, dedicada a la transformación digital y el conocimiento abierto, aspira a ayudar a las bibliotecas universitarias y científicas a desempeñar su papel en la creación y acceso al conocimiento, la ciencia abierta y el soporte a la innovación docente. El trabajo en equipo y en red nos permite ser más eficaces para conseguir resultados. Para reforzar este objetivo, el próximo mes de septiembre celebraremos en la UNED, con la colaboración de Revion, el Congreso Internacional Libraries and Digital Humanities, en el que trataremos sobre el papel de las bibliotecas universitarias como oleados importantes en el abordaje de proyectos de Humanidades Digitales. Este congreso será una oportunidad muy valiosa para seguir formándonos y conocer de primera mano proyectos de otras bibliotecas universitarias que nos pueden inspirar para implementar servicios similares. Os invitamos a participar presentando proyectos o experiencias o asistiendo presencialmente o de forma online. ¡Os esperamos! Gracias. 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 Gracias.